El comentario que se hizo en el segmento pasado, no puedo dejar ir a Rafael Grullón, que no nos vamos a ver hasta el otro jueves, decirle lo siguiente, cuando hablamos de la edad, doctor Constant, estábamos diciendo que uno no vive de balde. El hombre que no aprovecha sus experiencias, aunque no tenga razón, pero por lo menos decir, ¿usted se acuerda lo que le pasó al gobierno de Jorge Blanco cuando se fue en contra de Jacobo Magluta? Jacobo no ganó y ellos estuvieron felices. ¿Pero qué le pasó a ese gobierno? ¿Cómo terminó el pobre Salvador Jorge Blanco? Por un error táctico de irse en contra de su candidato. Pero Venezuela no es una papita. Muy bien, pero ¿cómo es posible que el Partido de Liberación Dominicana, que vio lo que hizo Hipólito y tuvo que echar para atrás, puso a Leonel a la Procuraduría a la Verja? El Chinito, de Andino, Simón. Óigame, señores, metió preso un pedazo del gobierno y tuvo que echar para atrás, en Chauti. Entonces, ¿ustedes creen que Luis Abinader y esa gente que está en el cordón con la sociedad civil van a permitir que el PLD se vaya para la oposición a reconstituirse para venir en el 20? Ni que lo sueñen. Lo que mejor pueden hacer ellos es preparar celdas cómodas en las diferentes cárceles modelos del país. Porque no es que el presidente quiera ni que promete que no va a tocar a los seis presidentes. Es que la maquinaria política obligan por un librito. Con hombre en primera sin au y el juego un a cero hay que tocar. Eso está en el librito político. Eso no hay que averiguarlo. Si tú logras el poder, tienes que aplatar al otro para que no vuelva. Y eso lo están perdiendo de vista los señores. PLD con grullón y todo. Señores, te quiero decir una cosa. Conductor, ojalá ellos que lo lleven a la casa del conductor. Mira, la iglesia católica este año ha tenido algunos problemas y le han dado mucha razón a aquellas iglesias que siendo parte de la iglesia católica se desprendieron, como el caso de la inglesa anglicana en Inglaterra o epicospal, en que el rey se convirtió en el jefe máximo de esa iglesia. Esos traspíes que han dado los sacerdotes justificaron más que el matrimonio no era contrario al ejercicio del sacerdocio. Aunque Cristo, por su misión, no podía meterse en una mujer porque tenía que andar mucho. Caminó 150 kilómetros durante tres años para arriba y para abajo y no podía andar con una mujer a rastro. Pero esa es una labor divina. El problema del sacerdote aquí es que se ha demostrado que en esa parte no solamente era un problema que la iglesia tiene que resolver, sino que es un problema legal. La gente no sabe que ese es un problema legal. Por ejemplo, si los sacerdotes se casaran, mire, hoy el colegio de la quinto centenario, ¿cómo se llama? El padre Santelice. ¿Era el lado económico, doctor? Es económico, exclusivamente económico. La herencia, la herencia. ¿Cómo se llama? El padre Santelice que tiene un colegio. Esto fuera de la esposa del padre Santelice. La universidad católica madre y maestra fuera de la esposa de Monseñor Agrippino Núñez. La plaza de la salud fuera de la esposa de Monseñor Nicolás López Rodríguez o de sus hijos o de sus descendientes. Estoy hablando de herederos. Pero ellos no pueden permitir ese desorden. Entonces lo que hacen es que les prohíben casarse. Y eso está trayendo lo que me estaba diciendo alguien aquí que vea la película de la investigación sobre la iglesia en Boston. Nosotros tenemos una iglesia epicopal tranquila que no ha hecho alarde, no ha tenido problemas. Sus ministros son casados. Si tienen que separarse, se han separado. Inclusive ya hay una ministra, una mujer que ha llegado a ser obispo de esa iglesia. Aceptan en algunas diócesis, no excomulgan a los homosexuales. En fin, yo quiero darle la bienvenida al padre Manuel Esteve, sacerdote epicospal o anglicano. Le doy las gracias. Y quisiera que el mensaje navideño lo haga este año. Porque los otros sacerdotes católicos están muy ocupados, padre. Ah, ok. Ellos están muy ocupados. Adelante. Bueno, nosotros le damos las gracias a ustedes. En nombre del obispo Julio César Ordin, de la iglesia episcopal Comunión Anglicana. Y de mi parte que estoy en pie, de pie, desde las 3 de la mañana que vine de Azo. Porque quería llegar a terminar. Ah, porque usted estaba en Azo. Sí, yo vivo en Azo. Ah, que allá que usted ejerce. Estoy ejerciendo. ¿Y hay iglesia en Azo? Sí, señor. Tenemos 3, 4 iglesias en Azo. Hay otra que está en camino. ¿Y tiene tanto fiel en esa provincia? Estamos caminando bien. ¿Usted tiene más que lo político allá? Bueno, la iglesia ha trabajado bien porque, como usted decía, es un catolicismo abierto, reformado, respetuoso de todas las iglesias. No consideramos a nadie hermano separado. Creemos que toda persona que cree en Jesucristo es nuestro hermano. Creemos que toda institución espiritual que trabaja para promover la salvación, sobre todo teniendo a Cristo como centro de la vida, no es adversa a la fe, no es adversa a nosotros. Y trabajamos abierto, no tenemos problema con abrir las puertas a los homosexuales, no tenemos problema de darle la comunión a los divorciados, a aquellas personas que no están casadas por la iglesia también pueden comulgar. ¿Por qué? Porque el sacramento es para todos. El sacramento que es Cristo, que se dio en la cruz, es para todos. Entonces, ¿quiere decir, Padre, que con una gente se arrepiente y ya vete en paz, mijo, reza a los padres nuestros y ya? No, la iglesia promueve que hay que convertirse, hay que arrepentirse. No es el Padre quien perdona los pecados, es Jesucristo. Nosotros tenemos las dos formas, por ejemplo, de confesión. La personal, con el Padre, con el Pastor, pero es más consejería y aquella que es directamente de conciencia con Dios. Porque la iglesia anglicana promueve la razón. El ser humano tiene la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de encontrarse consigo mismo. Como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Entonces, ¿a usted no le ha dado mucho trabajo coincidir en alguna cosa con el actual Papa? No, de hecho, si seguimos las noticias, sobre todo las noticias eclesiásticas, el Papa y el arzobispo de Cantorberi, que es el jefe, diríamos, pero no como Papa, sino religioso, ellos han tenido un acercamiento increíble. El mismo Papa ha permitido que mujeres obispos, porque en la iglesia anglicana ya hay mujeres obispos, en Inglaterra está la primera mujer obispo de la iglesia, ha permitido que le visiten en el Vaticano. En el mismo Vaticano hay un departamento de relaciones ecuménicas entre Roma y el anglicanismo. Pero Francisco ha sido un hombre que yo a veces promuevo en las redes cuando él hace algo, dice algo, quiere algo. Yo digo, qué buen anglicano es el Papa. Mire, el Padre Rogelio, el Padre Rogelio cabe ahí en esas copias. El Padre Rogelio, el Padre Rogelio, bueno, el Padre Rogelio es un hombre que tiene una dinámica, diríamos, pastoral, muy abierta, muy amplia. Sí, la iglesia anglicana es el Padre Rogelio. La participación de sacerdotes dominicanos en actividades dominicanas, ustedes no la ven mal, ¿verdad? No, no, nosotros, claro, nosotros tenemos nuestra frontera, por supuesto, porque el principal trabajo del sacerdote es pastoral. Ahora bien, lo pastoral abarca lo social, abarca la necesidad del pueblo, lo que no podemos llegar, por ejemplo, personalmente, me gusta trabajar mucho en lo social y estar mucho en los medios, pero no podemos perder la visión al llamado sacerdotal, pastoral y pasar, diríamos, a lo político partidista. Usted sabe que usted mencionó algo, Padre, que es institucional y que a la iglesia católica le es motivo de mucha reflexión. En el momento que hay el sisma en que se independiza la iglesia anglicana, ellos tenían una iglesia católica allá y esa iglesia tenía obispos y esos obispos estaban autorizados por Roma a ser obispos, por todo. Por tanto, todos los obispos que a partir de esa fecha fueron proclamados obispos de la iglesia anglicana, legalmente son obispos de la iglesia católica, porque la sucesión apostólica. Claro, había un momento en que la iglesia católica estaba negando la sucesión apostólica de la iglesia anglicana, pero como usted dice, porque déjeme decirle algo en términos de historia, Enrique VIII se separó, se separó de Roma, pero la iglesia siguió siendo católico romana. Sí. Él murió siendo católico romano, pero después de ahí viene el proceso de reforma. Usted sabe que en Alemania se estaba llevando la reforma protestante. Sí, con Lutero. Con Lutero, y esos aires reformadores empiezan a entrar en Inglaterra. Y comienza entonces ese movimiento dentro de la iglesia y se le va dando el perfil a lo que hoy conocemos como la iglesia anglicana episcopal. Y en el tiempo moderno, padre, ¿ustedes dan seguimiento al padre Alberto, que se pasó de la católica por un hecho de un matrimonio? Sí, el padre Alberto está en Miami, en la iglesia de la resurrección, como se le llama. Episcopal. Episcopal, claro, él tiene ahora dos niños. Ustedes fueron bien aceptados, ustedes lo aceptaron bien. Perfectamente, porque... Tiene dos hijos, ¿verdad? Sí, tiene dos hijos con su esposa. Con su esposa. Con su esposa. Porque realmente... Ah, pero es un buen refugio para... Son situaciones, no es un refugio. Para resolver situaciones dentro de la iglesia. La iglesia anglicana no es un refugio. La iglesia anglicana es una institución espiritual que tiene una postura humana, que tiene una postura que entiende que todos somos seres que podemos fallar, que podemos cambiar, que podemos transformar nuestras vidas. Y que somos llamados, como decía Julio hace un momento, no somos llamados a ser ángeles en la tierra. Y los dogmas, ¿ustedes son comunes los dogmas? Bueno, hay dogmas que no son comunes, por ejemplo... Por ejemplo, la Inmaculada Concepción es un dogma de ustedes, ¿ustedes lo aceptan? Nosotros lo aceptamos, lo que no aceptamos es en muchas vertientes, porque la iglesia anglicana es muy diversa. Hablar de anglicanismo es hablar de un mundo distinto, muy amplio. Hay muchas corrientes. Hay muchas corrientes. Pero básicamente, ¿qué no aceptan? No aceptamos el purgatorio. Pero mire, lo está casi quitando Francisco, ¿eh? El purgatorio. Sí, lo está quitando, porque el purgatorio es un producto, es un reflejo todavía medieval. Una mujer bella es un purgatorio. Sí, mire, dígame una cosa. ¿Cómo resuelven ustedes el asunto? La gente que... ¿Hay curas que se quejan de que le van siempre a confesar los mismos pecados? ¿Ustedes no tienen ese caso también? No, lo que pasa es... La iglesia anglicana, la forma de trabajar bíblica y sobre todo la promoción de que el ser humano debe tener un encuentro con Jesucristo. Nosotros creemos en el cambio personal. Como dice San Pablo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Bien, padre, siguiendo con los dogmas, ¿ustedes rechazan el aborto? Rechazamos el aborto en términos mercadológicos, pero el aborto terapéutico lo aceptamos. La iglesia tiene una postura de que el aborto terapéutico debe ser no solamente aceptado como iglesia, sino como toda la sociedad. Es una postura definida de la iglesia. Juan Pablo I, Albino Luciani, él estaba de acuerdo con lo anticonceptivo y proponía también que la iglesia se despojara. Todo eso viene a favor de los pobres. Entonces, hay un británico que escribió un libro que llama El Nombre de Dios, que tiene que conocerlo. ¿Por qué recogieron ese libro a la iglesia? ¿Por qué? Lo recogieron el libro. ¿Por qué? El Nombre de Dios. ¿El Nombre de Dios? ¿Qué? Porque mataron a Juan Pablo I. Sí, lo que pasa es que la iglesia... Lo enveneraron. Pero él no es católico para que no le pegue a cuento a él. La iglesia católica romana tiene su forma de manejarse y tiene que proteger su historia, tiene que proteger su perfil. Nosotros no tenemos esa preocupación. Nosotros como iglesia anglicana no nos preocupamos tanto por el rostro. Padre, nos queda un minuto. Hay que promover Juan Pablo primero también. ¿Cómo tienen concebido ustedes? Porque ser un santo. El nacimiento de diciembre, el nacimiento de un gran profeta o el nacimiento del Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que la Navidad es el recuerdo cada año que la iglesia partó. La iglesia católica, no la iglesia católico romana, la iglesia católico anglicana, la iglesia ortodoxa. La católica. La católica, como dice el credo, una santa católica apostólica. La iglesia saca una fecha para recordar el nacimiento, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, en el vientre de la bendita Virgen María. Nosotros promovemos y hacemos el llamado a la vez de que a pesar de la cena, aparte del traguito, aparte de la música, debemos reflexionar y tener presente de que Cristo es el centro de la Navidad. De que Cristo debe estar no solamente en el pesebre como un muñequito, debe estar en el pesebre de tu vida, en el pesebre de mi vida, en el pesebre de tu pensamiento, de tus emociones, de tus ansiedades, de tu voluntad. ¿Para qué? Para que Él pueda, como ser espiritual, como ser eterno que está a la derecha del Padre, rogando por nosotros en el trono de gracia, frente al trono de gracia, pueda obrar en tu vida. ¿Y qué pasaría si permitimos en esta Navidad que Jesús obre de verdad en nuestra vida? Primero, empieza a cambiar a tu manera de ser. La violencia se va apartando de tu hogar, la violencia se va apartando de la sociedad, la violencia se va apartando de las instituciones políticas, de las instituciones del Estado, porque Cristo va cambiando, Cristo es cambio, Cristo es conversión, Cristo es transformación, Cristo es vida nueva y vida en abundancia. Bien, le damos las gracias al Padre Manuel Esteves, sacerdote episcopal que ejerce en la comunidad de Azo. Gracias Padre y buen viaje. Gracias a ustedes. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Gracias.